El Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui avanza desde el territorio. Estamos trabajando y avanzamos en la recuperación de la tierra en favor de la tribu Yaqui. Al día de hoy hemos entregado casi 3.000 hectáreas a la comunidad. Estábamos muy, como en el olvido, mucho beneficio para nosotros los pueblos Yaqui. Además, con una inversión cercana a mil millones de pesos, construimos nuevos espacios y obras para el desarrollo integral de estas comunidades. Al día de hoy se tiene un avance del 85%. Ya entregamos casi 40 obras entre espacios deportivos, culturales, guardias tradicionales, clínicas de salud. Además de infraestructura de agua y saneamiento. Nunca habíamos visto una cosa así. Teníamos un cuartito aquí nomás de adobe. Nunca habíamos tenido un apoyo de esa magnitud. También concluimos la nueva Universidad del Pueblo Yaqui en Bicamp. Rehabilitamos 30 tanques elevados, 13 cárcamos, construimos 80.000 metros lineales de red de agua potable y 90.000 metros lineales de red de alcantarillado. Esta infraestructura de servicios básicos beneficiará a más de 4.500 familias de forma directa. Hoy que veo esta realidad, creo que es un parte de aguas, porque es la columna vertebral, para poder salir adelante nosotros como indígenas, porque la educación es la base para el progreso. En coordinación con la CONAVI, más de 1.700 familias han mejorado o ampliado su vivienda. El Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui avanza.